Buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo episodio de Let's Play del Thief y bueno, para poneros en situación, por si no habéis visto el anterior episodio, bueno, pues que lo tenéis en la descripción y lo dejaréis en la notación, por si no lo habéis visto. Bueno, estamos aquí, ya llegamos a la fundición donde Basso nos mandó a encontrar un anillo en un cadáver y nos hemos encontrado por el camino, nos hemos encontrado con la hernia de los mendigos, nos hemos enterado de unas cosillas, pues que un poco que nos pasó, un poquito nos pasó en este último año que no tenemos conciencia de que nos ha pasado. Y la verdad, la pregunta también importante es, ¿qué cojones hacen con los cadáveres en esta fundición? Porque no los queman los cadáveres que han muerto por la tenebra, no los queman como si para que no se propague, es que los procesan como si fuera un matadero, ¿no? Entonces, los quedamos un poco diciendo, ¿qué cojones pasa ahí, no? A ver si poco a poco nos vamos enterando, ¿no? Y nada, vamos a continuar. Bueno, a la buena situación tenemos que llegar hasta ahí. Más o menos, pues aún nos queda, como veis, una caminata que dependiendo de los guardias que haya puede ser más fácil o más difícil. Cierra puerta, cierra puerta, cierra puerta. Ahí. Las flechas de roma son débiles, pero pueden usarse para activar interruptores a distancia. Interesante. Por ejemplo, ese. Vale, o sea, como no podemos cruzar porque nos verían, podemos usar este para... Vale, tenemos que noquearlo, 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 noquearlo. Ahí. Vale, las luces no las he encendido. Vale. Creo que hay otro guardia. No me hagáis mucho caso. Sí. Le hemos robado. Bueno, no sé si le hemos robado o no. Vale, 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 vale. Uf, por aquí. No es recomendable pasar... Uf, 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 uf. Odio esta ciudad. Pues bueno, nos llevamos otro por delante. ¿Por qué? A lo mejor veía el cadáver este, como ha quedado el pobre, ¿no? Pues venga, tú encima de él. Eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? No nos ha salido skater el tío, eh. No nos ha salido skater. Vale. Espera un momento. Se me ha olvidado aquí una cosita interesante. Ya está. Vamos a espiar a ver qué hay aquí detrás. Como me he cargado ese guardia. Ahora podemos hacer esto. De forma tranquilita. Vale, cogemos esto. Vamos a intentar coger todos los dólares. Cuchillo. Yo matar no, pero noquear... Me parece cuanto menos... Interesante. Y algo que creo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno. Por aquí no hay nada. Entonces no tenemos que pisar esos cristales. Aquí es para escondernos. Así que nada. Y aquí, aquí que hay... Una puerta y unas... Los escaleras que no llevan a ningún sitio. O sea, tenemos... Interesante. ¿Y esto? Interesante. Interesante. Interesante, vale. Entramos rápido. Y ahí hay un interruptor de luz. Así que apágate. Vale. Esta puerta no se puede abrir. A ver. ¿A dónde? Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Pero me quedé... Con lo que cojones era... Eso. Sería eso que espiamos por esa ventana, ¿no? Hay otra luz aquí para apagar. Así que... Por ahí no se puede avanzar. Otra para acá. ¿A dónde? 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 Y vamos a ver. Tenemos que ir hacia esa parte de ahí, pero no... Eso de ahí no sé muy bien... A ver. Vamos a ver qué tenemos ahí. Cuidado con los cristales. Cuidado con los cristales. Dame una puerta cerrada y yo te daré una abierta. Aunque no había visto este mecanismo antes, parece que necesita una llave especial. Necesitas una llave y esto... Zona prohibida. No tengo dinero por la llave especial, sinceramente. Tengo ni puta idea. Necesitas una llave. ¿Qué? La tendrá este. Creo que la tiene. Es esa. En serio, ¿no tenía llave? ¿Qué es lo que tenía? Vale. Pensé que era una llave, sinceramente. Hola. Ahí vas. Personalmente pensé que tenía una llave. Pero no. Era como una porra. Interesante esa parte de ahí arriba. Bueno, nos queda otra que ir por aquí. A seguir revisando esto. El horno es el que más trabaja por aquí. Uno de los capitostes del varón. Seguro que tiene algo a causa de la tenera. La llave. Era espantoso. Todo lleno de mendigos moribundos y perros. Los encerrados. Úlceras infectadas. Por abuso de inyecciones. Leche de dormidera, quizás. Acabaré siendo pasto de las ratas como no tenga cuidado. Otro con señales de uso intenso de opiáceos. Pero me dije... ¿Para qué? Vale. Me dio rabia no que era ese, pero... Pensé que tenía la llave. Era muy fácil. Esa llave... Parad, parad, parad. Esa llave. Una igual. Está en Don Héctor. Al que le tuve que... Al que está haciendo el hombre de hojalada. Igual. Viene una vitrina, pero es de oro. Es exactamente la misma. Y si no, avisa los vídeos anteriores, a los dos anteriores, y cuando estoy ahí, fijaros. Es más, creo que en el episodio 3, creo que me quedo mirando como diciendo... Ya te robaré esto, ya te robaré esto. Estaba en una vitrina. Vuelve a colgarte en la línea de montaje. Vale. Pues tenemos que subir para arriba. Por aquí no hay nada, ¿no? No hay... Dólar... Dos... Para arriba, aquí. Vale. Nos subimos aquí. Para forzar cerradura. Coño. Me había dado cuenta que esto era un cofre. Ahí. Y la última... Ahí. Vale. ¡Uh! Lo que hay aquí. Cubertería completa. Traiga para aquí, usted. Y... Créeme bien esto. Perfecto. Ahí está. Pues venga, vamos a seguir. Esto no hace ya no ruido, ni hace nada. Vaya bugazo. Esto no se hace el ruido al moverse y tal. Tendría que hacer el ruido mecánico del moverse. Y es completamente silencioso. Menudo bug. Menudo bugazo. Pues está cambiando el tiempo. Sí, pues... Sí, pues parece que va a llover, ¿eh? Sí, 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 sí. La conversación tiene a veces los guardias. Para ser un cadáver, lo que cuesta encontrar a Cornelius. Pero tengo que hacerlo si quiero su anillo. Uno por uno. No empujéis. Las llamas no se van a ir sin vosotros. No importa lo que fuerais, ricos o andrajosos, escuálidos o zomados, todos arderéis. Joder, está un poco para allá el tío, ¿eh? De la sartén, a las brasas, ¿eh? Me importa un pito que tu madre tenga la puta tenebra. No va a venir a vivir con nosotros. Jajajaja. Alguacil Mayor, señor. Ahí estás. Perdone, señor. ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada. ¿Nada? No, iba a buscar otro cuerpo cuando usted apareció y se puso al frente. ¿Sabes? No pido gran cosa. Solo respeto. ¿Una bebida fría? ¿Oro? Y a mis hombres, que hagan lo que les he dicho. Mira si ese cuerpo lleva dinero y tíralo al horno. No desperdiciaremos otro vidote. Robar a los muertos para quitarles sus objetos valiosos y su dignidad, el alguacil supera con crece su propia reputación. Es hora de recuperar ese anillo. Ya te digo, ¿eh? Tenemos que continuar por aquí. Vamos a mirar. Vamos a leer esto. ¿Y para qué? No quiero ni saberlo. Si no metes la nariz, no te la cortan. Aún así, no había visto muchos cuerpos con anillos hasta entonces. ¿Eh? ¿No crees que deberíamos estar mirando esto? Ya sabes, anillos de antes. Es un anillo para... Ya sabes. Mmm. Estoy aquí con las manos en el culo de un muerto y tú me hablas de tu hermano que se ataba el cimbrel con un nodo. Bien. Vámonos de aquí, que están teniendo unas conversaciones... Un poco extrañes. Joder. Puede que necesite algo de consuelo. ¿En serio no se ha enterado? Va. ¿Veis? Tenemos que pagar hasta aquella mensa. Si mal no recuerdo, era con la A. Si mal no recuerdo. Vale. Vale. Tengo que subir por aquí. Vale, 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 vale. Pues ahora, por aquí. Está oscuro de cojones ese... Este conducto, ¿eh? Mmm, oficina. Una caja fuerte. Tal vez sea otra de las mejoras del varón. La abriré, como a todas las demás. Tía. Vale, vale, vale. Pero tenemos que robarle... Espérate. Espérate. Robarle... El anillo al aguacil. Abre la caja de caudales. Vale. Primero vamos a mirar que no haya nada más. No. Vale. Bueno. Vamos a observar... Un poco esto. Y a ver cómo puede ser, ¿eh? A ver. A ver. Y Y Y Y Y Y Y Vale, o sea, hay algunas que no se mueven Hay algunas que no se mueven Y tenemos que montarlas Sobre esas, vale 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 Ahí está Ahí estaba el truco Había unas... Ahí había algunas que no se movían Y había que montar el resto sobre esas Vale, vale, vale Cornelius Mmm Oh, shit Oh, shit Si es necesario Un ladrón Tengo el anillo Y un nuevo mejor amigo Pero esto No acabará hasta que salga de aquí Ya te digo Ahí Vamos, 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 vamos La cerré mal, coño Ahí Mierda Que viene Que viene A ver A ver, ¿vienes o no? No 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 Ah, por culo Se está cambiando el tiempo Vale, vale, vale Por aquí ahora Son tiempos difíciles Un joven me colaba ahí para cazar ratas grandes Ya entonces estaba abandonada Desde que el varón se llevó toda la industria al otro lado del río A Cenicia Es su sueño Lo llamaba automatización O metal y miseria Como decían por las tabernas Eso antes de que prohibiéramos poner verde al varón Necesito descansar Vale, 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 vale Esta fábrica es un ataúd de metal Debería haber sido enterrado Pensé que me iban a pillar, sinceramente Una amapola Parece que los hombres del alguacil encontraron el interruptor Sí Oh, hay un intruso en la planta Le ha robado algo al alguacil Gánate tu maldito salario ¿Un intruso? Sí, señor Ahora mismo Vale, pues ¿Podremos conseguir por los tejados? ¿O nos obligarán a bajar? Vamos a verlo ahora Uh, pues sí Nos han obligado, nos han obligado, nos han obligado Entra ahí y averígualo Oh, no vengas No vengas Nada, no ves nada El techo ha cedido, señor Pero no parece haber nadie ¿Qué tienes en esta cabecita? ¿Botaje? Ha pasado por aquí Busca por todas partes en el patio El cobarde se esconde en las sombras Como entre los pliegues del vestido de su madre Ja, 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 ja Qué gracioso eres Ja, 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 ja Puf, 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 puf Vale Hemos encontrado algo que A lo mejor estaba antes ahí Y no lo vi Para escapar tenemos que entrar por donde Salir por donde entramos, creo Me ha visto Me ha visto Me ha visto Puf, puf, que cerca estuvo eso Qué cerca estuvo eso, joder Tengo algo que enseñarte ¿Dónde estás? No ha habido suerte Habrá huido, sin duda Será mejor que nos armemos de honor Algo va mal Ha sido una buena noche No voy a echar de menos este lugar Puf Tú voy cerquita Cerquita, 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 cerquita Joder Vale, vale, vale Me han dado Depredador Me han dado depredador No has evitado las acciones agresivas Y hayas acabado con tus oponentes Recorriendo A todos los medios necesarios Bajas una Bajas una ¿A quién mate yo? Veces detectado Tal Bueno Está bien, está bien Knockouts realizados seis Sospechas generadas cuatro Y por eso me dan depredador Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno gente, pues Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver que Cómo empieza Dónde nos dejan ahora En la torre del reloj Está bien Aquí es un buen sitio Bueno, pues vamos a dejar aquí Este episodio Y nada Vamos a continuar Supongo que tendré que ir Visitar a Vaso Para, supongo Para entregarle el anillo Y de por medio Pues a lo mejor Pues hago esa Secundaria que me quedaba Por aquella zona Cerca de Vaso Para terminarla Así que nada gente Lo de siempre Un me gusta Y un comentario Ayuda mucho A seguir Esta serie Este Este let's play Y en serio Muchas gracias A todos los que Me veis Todos los capítulos Y nada Nos vemos en el siguiente Chavales Venga Hasta la próxima Chao Chau